... Buenas noches desde el Teatro Isabel La Católica, espacio municipal que hoy nos acoge a través de la televisión municipal a todos los granadinos para que estemos pendientes de diez nombres que se unen a la amplia lista de los hijos ilustres de esta tierra. Estamos en las proximidades ya, en las vísperas, de una celebración importante para la ciudad y el patrón, el próximo día uno y dos en la romería popular San Cecilio, será el punto de reflexión, el punto de encuentro de muchos granadinos que acudirán a esa romería. Pues bien, en las vísperas, desde hace ya años, el Ayuntamiento de Granada nos cita a todos para que estemos próximos a los nombres que se vienen a incorporar a ese listado amplio, decimos, de los granadinos que son hijos de esta tierra, que han trabajado por la misma y que el Ayuntamiento, en nombre de toda la ciudad, se lo reconoce con las medallas, diplomas de honores y distinciones del Ayuntamiento de Granada de la ciudad para todos ellos. A partir de este momento les vamos a acercar el desarrollo de un protocolo denso, sencillo, a la vez también una secuencia de actos que se van a ir resolviendo. A partir de este momento estamos a pocos minutos de comenzar. En el escenario tienen ustedes la representación de la ciudad a través de los responsables, el alcalde de la ciudad, el presidente de la Comisión de Honores y Distinciones, lo vamos a ver en tan solo unos minutos, y de la secretaria general del Ayuntamiento de Granada, doña Mercedes López, es Ana López, perdón. Es la ocasión de acercarnos a todos ustedes de manera que podamos presenciar esta ceremonia que, como le decimos, aún a pesar de la sensibilidad, convierte a Elizabeth la Católica en el salón, gran salón de plenos del Ayuntamiento de Granada, con la decoración especial que se pone, similitud de la que preside ese salón de plenos donde se cuece todo lo que ocurre en la ciudad. Ahí tienen los principales responsables de la ciudad. Vemos a la señora Nieto, al señor Mérida, al señor Cuenca, señor Aguilera, distintos ediles del Ayuntamiento de Granada. También veíamos al rector de la Universidad, González Lodeiro. El subdelegado del Gobierno, también presente, y lógicamente representación de la Diputación Provincial de Granada. A fin de cuentas, este acto institucional viene hoy a apuntar los nombres, como diploma al mérito de la ciudad, de doña Susana Poyatos, de don Manuel Garrido, Espigares, hombre de radio, compañero de profesión, hombre al que la ciudad también ha querido hoy reconocer en ese diploma al mérito. La medalla de plata al mérito por la ciudad será para la denominación de origen de los vinos de Granada, don Horacio Rébora y don Antonio López Barajas, presidente del Banco de Alimentos de Granada. La medalla de oro al mérito por la ciudad, doña Blanca Lí, coreógrafa granadina que ha paseado en nombre de la ciudad por multitud de rincones de todo el mundo. Carolina Ruiz estará como Granada de Plátano, recibirá el Colegio Nuestra Señora de la Consolación. La Granada de Oro para Cerveza Salambrona, empresa granadina que pasea también su nombre ya por muchos rincones y que es un exponente de la calidad en el servicio que ha ofrecido durante tantos años a la ciudad. La medalla de oro de la ciudad de Luis de Angulo, será para Luis de Angulo el catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada. Esos son los nombres propios de los homenajeados hoy a través de esas distinciones que va a recoger de manos del alcalde de la ciudad. A un lateral del escenario veremos a los premiados, a todos ellos. En el otro estará la Comisión de Honores y Distinciones que preside don Juan García Montero, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Granada, junto con don Fernando Egea, doña María Francés, doña Rocío Díaz, don Eduardo Caracuel, doña María Escudero, doña Raquel Ruiz y doña Maite Olaya. Todos ellos conforman esa Comisión de Honores y Distinciones que hoy acompañan al alcalde para entregar las medallas y los diplomas correspondientes al ejercicio del año 2013 ya concluido, a través también, en muchas de las ocasiones, de las solicitudes que los mismos granadinos han hecho para potenciar los distintos nombres que hoy ya, a partir de este instante, serán reconocidos con esas distinciones en un acto que comienza en este momento, presidido por el alcalde de la ciudad, don José Torres Hurtado. Queridos vecinos y vecinas de Granada, queridos amigos, queridos distinguidos miembros de la corporación municipal, bienvenidos a este Teatro Isabel la Católica, a este acto institucional tan querido por la ciudad de Granada y especialmente por el Ayuntamiento, en donde hacemos entrega de las medallas y distinciones a los granadinos que, en el año anterior, han sido merecedores de ellos, que son muchos, pero no todos pueden ser, y siempre la Comisión de Honores y Distinciones, pues, lógicamente, hace su selección. Por lo tanto, bienvenidos, vamos a dar comienzo a este acto y para ello le voy a dar en primer lugar la palabra a don Juan García Montero como presidente de la Comisión de Honores y Distinciones. Don Juan, tiene usted la palabra. Señor alcalde, miembro de la Comisión de Honores y Distinciones, distinguidos galardonados, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos al Teatro Municipal Isabel la Católica al acto de entrega de honores y distinciones de la ciudad de Granada. Un saludo también muy cordial a todos aquellos que nos siguen desde sus casas a través de la señal de la Televisión Municipal TG7. Palabras de bienvenida y de saludo inicial en nombre de todos los que componemos la Comisión de Honores y Distinciones de nuestro Ayuntamiento y en el de los eficientes funcionarios del Departamento de Protocolo Consistorial, que son un ejemplo de servicio a Granada. Palabras de bienvenida en otra víspera de la festividad del patrón de la ciudad, San Cecilio, que nos reúne para reconocer la trayectoria y la elegancia de nuestra tierra, la voz inconfundible de los recuerdos, el sabor de nuestra bodega, un tango de plata merecido, la solidaridad, la danza, el deporte. Hoy vienen a este salón de plenos eventual los alumnos de medio siglo del barrio de La Chana y el orgullo local de una marca que es señal de prestigio comprometido como las piedras centenarias de su principal monumento que le da nombre. Hoy, por último, Granada reconoce la excelencia y la integridad de un profesional del derecho que ejerce con humildad toda la categoría de su trayectoria. Las Administraciones públicas tienen encomendadas las competencias que ordenan nuestra convivencia y que organizan nuestro día a día procurando el orden, la igualdad y la justicia. Procuran el funcionamiento diario de la comunidad y lo hacen con los recursos que los propios ciudadanos ponen en sus manos, otorgando confianza y reclamando honestidad y diligencia. Son muchas las obligaciones que se sostienen en este equilibrio democrático, obligaciones sustentadas en la comunidad y en el colectivo que conformamos como ciudad, como provincia, como autonomía y como nación. La de hoy es una obligación ética que escapa de la gestión diaria y que profundiza también en lo singular cuando lo singular es un apoyo y un ejemplo a la pluralidad. La de hoy es una obligación con aquellos que han convertido su vida en un espejo para todos, distinciones que una ciudad otorga a vecinos ejemplares en un acto solemne pero sencillo que pretende devolver a sus protagonistas parte de lo que han ofrecido a Granada. Noche también de consenso y de unanimidad en las decisiones. Noche de acuerdo de todas las fuerzas políticas de la Corporación Municipal Granadina. Noche de ejemplo colegiado que en estos momentos especialmente difíciles que vive nuestra democracia viene hasta nosotros como una prueba de que juntos somos capaces de abordar las tareas más comprometidas, que los proyectos importantes se construyen desde la aportación individual pero abierta y siempre con una llamada a la unidad. No hay mayor verdad que la reconocida por todos. Eso también lo celebramos con estas distinciones. Los distinguidos de esta noche son una prueba inequívoca de la lucha personal en el propósito ético de ordenar siempre el esfuerzo a favor de conseguir objetivos que conviertan a Granada en una ciudad mejor y no en un lugar de polémicas o de quejas alimentadas inútilmente. Ellos reciben el aplauso de la ciudad por diversas razones pero en todos los casos les une la trayectoria profesional o institucional de haber trabajado siempre a favor de las cosas, defender frente a criticar, ofrecer frente a exigir, crear, servir, generar. Ellos, nuestros protagonistas, son los reconocidos en esta ocasión y desde hoy han de pasar por sus méritos a formar parte de la nómina de granadinos ilustres que han ayudado y que siguen ayudando a que Granada sea una ciudad mejor. Todos siempre realizaron sus obligaciones con Granada al fondo y a favor de su tierra y siempre debe ser así. No debe haber otro camino para los granadinos que el de luchar por su tierra y a favor de ella siempre. No hay mayor ideología para un paisano que la fuerza interior de promover las mejores decisiones favoreciendo los intereses de su patria chica. Granada merece también nuestro consenso en todas las cuestiones que pertenecen al futuro de los granadinos. La Granada de hoy debe respetar su pasado pero debe también benitar y afianzar su futuro. Premiando comportamientos ejemplares reconocemos igualmente los principios generales de la convivencia en Concordia justamente los argumentos que nos han llevado a destacar a estos granadinos. Los ejemplos son buenos y necesarios para facilitar la buena dirección. La esperanza debe nutrirse de lo mejor de nosotros mismos por eso no es una rutina el acto que celebramos esta noche. Paradigmas para la ciudad de hoy, para los granadinos, para las instituciones y para la sencillez y humildad grande de sus protagonistas pero compromiso también para intentar imitar conductas destacadas donde el mérito y la capacidad valen más que el interés particular. Termino este saludo inicial y devuelvo inmediatamente la palabra a la Presidencia. Mañana será el día de seguir trabajando por Granada, de continuar el camino emprendido con honestidad, con ilusión, con sencillez y con el empeño de hacer de nuestra tierra un paraíso de convivencia. Estamos llamados a participar en esta ruta un camino igual para todos y un solo destino. De nuevo, muchas gracias por su asistencia y muy buenas noches. Lo han escuchado, es una obligación con los que han hecho de su vida un espejo. A continuación va a tomar la palabra la secretaria del Ayuntamiento de Granada, doña Mercedes López Domex, para dar lectura a los acuerdos de las concesiones de las distinciones. Gracias, señor alcalde. Con la venia. Se acuerda por el Pleno de la Corporación, el 29 de noviembre de 1913, el otorgamiento del diploma de la ciudad a doña Susana Poyatos. Buenas noches. Muchas gracias, señor alcalde, a la Comisión de Honor y al Pleno por concederme esta distinción tan significativa para mí por llevar el nombre de Granada. Quiero dar mi más sincera enhorabuena a todos los premiados. Para mí es un honor compartir este momento con todos ellos y, sobre todo, nunca podía imaginar coincidir aquí con el colegio donde estudié desde los tres a los trece años, con el Colegio de la Consolación. Creo que fueron unos años claves para el desarrollo de mi capacidad creativa por la que creo y me encuentro aquí. Bueno, y ahora el momento más especial para mí, que es dedicar esta distinción a mis padres, porque ellos son los que nos transmitieron su pasión por Granada, por el arte, por la cultura, por el flamenco. Mi padre, que ya no se encuentra entre nosotros, ha sido la persona que más me ha ayudado desde el principio. Me acompañó a escuelas de diseño, a empresas, nunca me desanimó cuando decidí empezar por mi cuenta. Él me acompañó a viajes, a ferias y siempre me aconsejó que debía tomar el camino de la calidad, de personalizar el trabajo y nunca dejar de dibujar que era algo que él me enseñó y que tanto me gusta. Así, el diseño de un vestido no solo sirve para ver la perfección de lo creado, sino que a la vez sirve para resaltar a la personalidad y a la belleza de la persona que lo lleva. A través del color, del volumen, de la textura, de la forma, puede llegar a ser considerado un objeto de arte. Por eso, mi último trabajo durante estos últimos años ha estado en relacionar esto con otras actividades artísticas. Lo que me ha llevado a exponer en una feria de arte contemporáneo, obteniendo este último año, el reconocimiento de la crítica. Pero también quiero decir que esto nunca sería posible sin la ayuda de un equipo de profesionales que me han acompañado durante todos estos años y que doy de verdad mi gratitud. También quiero decir que me gustaría que Granada fuese un lugar de encuentro donde proyectos artísticos relacionados con el diseño pudieran ser posibles y tuvieran el respaldo que necesitan. Por mi parte, siempre voy a estar dispuesta a colaborar y trabajar en proyectos que tengan como fin el cuidado de la imagen de nuestra bella ciudad. Y nada más. Para acabar, quiero dar las gracias a mi hijo, a mi amigo y a todas las personas que han confiado en nosotros y que confían y que hacen posible que hoy esté aquí. Gracias. Por acuerdo plenario del 29 de noviembre del 2013 se concede el diploma de la ciudad a don Manuel Garrido. Gracias. 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 Yo me tengo que poner las gafas. Señor alcalde, señor presidente de la Comisión de Honores y Distinciones, señores concejales, dignísimas autoridades, para mí es un placer recibir el diploma al mérito de la ciudad de Granada. Además, en este teatro, Isabel la Católica, donde tengo tantos y tantos recuerdos, recuerdos muy entrañables. Hace casi un año recibí una llamada de nuestro alcalde, don José Torres Sultado. Él me comunicó personalmente esta distinción. sinceramente me emocionó y me emocionó doblemente porque había salido de una intervención delicada. Por cierto, si me permiten, tenemos que felicitarnos todos por tener en Granada, en el Virgen de las Nieves, un equipo de cirugía cardiovascular, lo mejor y de lo mejor de España. Y pasando a los agradecimientos, esta distinción tan importante para un granadino como yo, que he tenido la suerte de poder difundir durante casi 40 años, a través de la radio, de Radio Granada, y en muchas ocasiones para toda España, acontecimientos importantes de esta ciudad, siempre con el orgullo y el coraje de un granadino. Es muy gratificante para mí el cariño que palpo cada día en la calle y lugares que visito. Reconocen esta voz que durante años les ha acompañado. Como dicen muchas personas, parece que soy uno más de la familia. Y eso, la verdad, que no se paga con nada. He aprendido mucho recorriendo durante diez años, semana a semana, la provincia de Granada, dando a conocer, a través de televisión, nuestros pueblos, porque lo nuestro es lo primero. Me habéis permitido también entrar en vuestros hogares. Por esto y por mucho más, yo os doy las gracias. Permitidme agradecer con todo el cariño del mundo a mi familia, a mis amigos, a mi gente de Motril, que hoy está aquí entre ustedes, a mis compañeros, porque compañeros sin vosotros, nada hubiera sido posible. Esta noche hay personas que no están aquí físicamente, pero que me dan muy buenas vibraciones. Están muy presentes. Lo agradezco. Y, naturalmente, como no, a todos mis compañeros, compañeros premiados, mi más sincera enhorabuena. Gracias, muchas gracias y muy buenas noches. Por acuerdo del Pleno, del 29 de noviembre del 2013, se acuerda la concesión de la medalla de plata al mérito por la ciudad a la denominación de origen de los vinos de Granada. Recoge la distinción don Emilio Romero Granados, tesorero de la denominación de origen de los vinos de Granada. Buenas noches, excelentísimo señor alcalde, miembros de la corporación municipal. Yo estoy aquí en representación de un colectivo que son los vinos y los viticultores de la provincia de Granada, acogidos a una asociación que se denomina, denominación de origen protegida, vinos de calidad de Granada. En primer lugar, quiero agradecer con mucho ahínco el haber sido elegido para esta distinción y bueno, me llena de moral, o sea, me ha elevado la moral cuando algunos de los miembros que han participado en la elección de los premios de este año, en fin, me han puesto la moral bastante alta porque, en fin, lo han hecho por unanimidad, lo cual parece ser que es bueno que haya unanimidad en estos líderes, ¿no? Yo quisiera citar aquí a las bodegas que componen la asociación de vinos de Granada porque muchas les sonarán, otras no les suenan porque son de reciente incorporación. Estamos 20 bodegas que producimos vinos de calidad en Granada, que las voy a citar para que no se me quede ninguna, voy a tener que leerlo porque si no me quedaría alguna atrás y no me gustaría que se quedara nadie atrás, ¿no? Bodegas Anchurón, en Darro, Bodegas Calvente, Dejete, Bodegas Cuatro Vientos, Murta, Bodegas Vertijana, en Polícar, Bodegas Fernández, Herrero, en Huéscar, Bodegas Domingo y Quiles, en Galera, Bodegas Alzagal, en Cogollos de Guadí, Bodegas Señorío de Nevada, Villamena, Bodegas Los Martos, en Albondón, Bodegas Nazaríes, en Albuñol, Bodegas Los Barrancos, en Lobras, Bodegas Dominio Buenavista, en Ujíjar, Bodegas Villagrán, en Cortes de Baza, Bodegas Marqués de Casa Pardiña, Huélago, Vinícola Alameña, Sierra de Tejeda, Bodegas Aranzada, Alama de Granada, Bodegas Méndez Moya, en Dólar, Bodegas Venta Quemada, en Cúllar, Bodegas Ladera del Castañar, Nevada, Bodegas Fonte Dey Fontes y Bodegas, en Una Palabra, en La Calahorra. Estas son las 20 bodegas. Además, compone la asociación más de 70 viticultores repartidos en toda la provincia de Granada, con lo cual se suman más de 300 hectáreas repartidas, como ven, en la amplia geografía de la provincia de Granada, desde Jete hasta Huescar y desde Ujíjar hasta Dey Fontes, cogiendo una amplia zona. Quiero recargar aquí que detrás de cada bodega hay un historial. Hay una historia que se mezcla la familia, se mezclan unas actividades empresariales, se mezcla un afán de superación, un colectivo que estamos bastante unidos y que deseamos que lo que hemos iniciado hace ya unos cuantos años, hemos conseguido ya algunos escalones bastante significativos y vamos a seguir porque la calidad de los vinos que se producen en la provincia de Granada sean cada día mejores. Si es posible, que yo espero que sí, que lo consigamos. Yo quisiera agradecer y dedicar este premio sobre todo a los amigos y simpatizantes de los vinos de Granada, a los cuales les deseo que esta familia de amigos de los vinos de Granada siga ampliando, que cada año vamos ampliando un poquito más. y muchas gracias. Por acuerdo plenario del 29 de noviembre del 2013 se acuerda la concesión de la medalla de plata al mérito por la ciudad a don Horacio Revol. Yo también necesito gafas y papel porque para la memoria no hay gafas. Buenas noches, señor alcalde Comisión de Honores a las autoridades municipales y queridos amigos. Les aseguro, como es lógico, que me siento muy agradecido y feliz por recibir esta distinción. Creo que no solo me honra a mí, sino también a quienes me lo otorgan, porque a pesar de sentirme granadino, no dejo de venir de tierras lejanas, del exilio de la dictadura militar argentina. Por ello, este reconocimiento es también un claro síntoma de que Granada es una ciudad abierta, lo cual nos debe llenar de satisfacción a todos los que vivimos en ella. Cuando llegué a esta ciudad a principios de 1980 y nosotros y ella éramos distintos. En abril de ese año abrimos el Bar La Tertulia. Granada era una ciudad cargada de ilusiones. Tuve la inmensa suerte de proponer un espacio cultural donde confluyeron y nos encontrábamos casi a diario con artistas intelectuales como Juan Carlos Rodríguez, Mariano Maresca, Enrique Morente, Javier Egea, Luis García Montero, Álvaro Salvador, Fidel Villarribot, Juan Vida, Juan Luis Castellano, Jerónimo Paez, Pepe Gutiérrez, Esteban Valdivieso, Juan de Loza, Juan Cruz y muchos más que formaron la base de innumerables iniciativas para la tertulia y para la ciudad. Esta distinción que recibo quizás no se hubiera producido si no hubiese acontecido aquella feliz confluencia. Entre las innumerables iniciativas generadas no puedo omitir la edición del libro Granada Tango en 1981 que tenía como subtítulo Libro para bailar con las ciudades y en solidaridad con nosotros mismos. Y consecuentemente en 1989 organizamos el primer festival internacional de tango de Granada sin saber que junto a la ciudad de Montevideo estamos poniendo las piedras fundacionales de los dos primeros festivales de la historia del género del tango. Nuestro festival está hoy ciertamente consolidado en Granada y reconocido por artistas y aficionados de todo el mundo. Su repercusión mediática internacional sigue creciendo y es por ello y por todo que entiendo que es y ha sido un esfuerzo que ha tenido y tiene pleno sentido para la cultura de Granada y para sus intereses generales como ciudad. Hicimos un hermoso libro con la editorial Almed que se llama La tertulia 30 años memoria coral. Ahora estamos empeñados en hacer algo parecido con otra memoria coral sobre los 25 años del festival de tango de Granada sobre el que pasaron las mayores glorias del tango contemporáneo. Me parece importante estimular una porción de la memoria colectiva con estos libros porque si bien es verdad que si no tuviésemos olvido la locura sería inexorable si perdemos la memoria perderíamos nuestro yo. Por eso estos esfuerzos contribuirán en alguna medida a que seamos un poco más nosotros mismos que no es poco. En estos difíciles momentos que estamos viviendo es imprescindible defender la cultura porque no debemos nunca olvidar que gracias a ella nos distinguimos como seres humanos. Gracias a ella la humanidad ha dejado de parecerse a una manada de monos salvajes. Por ello defender la cultura es imprescindible como el pan. Finalmente quisiera compartir esta distinción con todos los equipos que fueron colaborando en el festival de tango en la tertulia y en las innumerables actividades culturales a través de estos 34 años. En especial no quiero dejar de nombrar a Miguel Mateos mi compañero de trabajo de cada día en los últimos 14 años. Quiero permitirme decir para finalizar que en este mes mi madre cumplió 93 años. Cuando conoció la noticia de que me otorgaban este premio la hicimos feliz. Muchas gracias. Aplausos Tendría mucho menos sentido. Muchas gracias. Por acuerdo del Pleno del 29 de noviembre del 2013 se concede la medalla de plata al mérito por la ciudad a don Antonio López Barajas García Valdecasa. Aplausos 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 Buenísimas autoridades señoras y señores como granadino que soy nacido y criado en Granada recibir esta medalla supone para mí una satisfacción un honor y un agradecimiento muy grande a los que la conceden. Esta concesión se motiva en mi actuación al frente del Banco de Alimentos por lo que me veo en la obligación moral de compartir esta medalla con todos los que formamos el Banco de Alimentos de Granada que somos tantos que estoy totalmente seguro que nunca se ha entregado una distinción que tenga que compartir tantas personas como en esta ocasión. Somos Banco de Alimentos los más de 150 voluntarios que con nuestra asistencia diaria hacemos posible que entreguemos alimentos una vez por semana a 270 instituciones de la provincia que atienden a más de 40.000 personas. Son también Banco de Alimentos los miles de voluntarios granadinos que de manera esporádica pero siempre que los necesitamos nos ayudan a recabar fondos o a recoger alimentos. Una muestra palpable esa cantidad de voluntarios fue la gran recogida que se organizó en el último fin de semana de noviembre pasado donde cubrimos el horario comercial de los dos días en más de 220 puntos de recogida de alimentos para lo cual se movilizaron más de 2.500 voluntarios. Son bancos de alimentos también las instituciones como la de la administración las instituciones las instituciones académicas las financieras colegios profesionales etcétera que nos ayudan material y moralmente y con esa ayuda material y moral tenemos recursos y ánimos necesarios para hacer nuestra gestión diaria. Son bancos de alimentos la comunidad europea el Fondo Español de Garantía Agraria y las más de 100 empresas y cooperativas que nos dan alimentos a lo largo del año y que nos han permitido que en el 2013 repartiéramos más de 4 millones y medio de kilos de alimentos lo que supone un promedio de más de 13.000 diarios. Y por último son bancos de alimentos los miles y miles de granadinos que cada vez que hacemos una llamada acuden en ayuda nuestra. También hemos tenido una muestra especial de esa generosidad en la gran recogida del mes de noviembre donde en esos dos días se recogieron en la provincia más de 500.000 kilos de alimentos. Y ya pues solo me queda felicitar y agradecer a los que tienen que compartir conmigo esta distinción de agradecer al ayuntamiento y que reconoce con esta distinción la aportación que hace el Banco de Alimentos de Granada a la sociedad granadina dar la enhorabuena a mis compañeros de esta tarde y agradecer a todos ustedes su presencia aquí. Muchas gracias. Se concede por acuerdo plenario del 29 de noviembre del 2013 la medalla de oro al mérito por la ciudad a doña Blanca Lee. No sé si es de oro de verdad que crees bueno os preguntaréis por qué me llamo Blanca Lee y qué tengo que ver con Granada no soy la prima de Bruce Lee ni tampoco me he inspirado en Manolita Chen pero es que me casé con un medio coreano y luego me perdí por el mundo pero nací en Granada y viví en Granada hasta los siete años y toda la familia nos fuimos para Madrid y a partir de entonces mi vida ha sido pues una locura he vivido en Madrid he vivido en Nueva York en París en Marruecos en Berlín estoy todo el día viajando gracias a la danza que me ha llevado por el mundo entero este arte tan maravilloso y tengo que decir que la primera vez que bailé fue en Granada la primera vez que vi una clase de baile fue en Granada mi primera clase de baile fue en Granada y desde entonces Granada siempre ha estado en mi corazón siempre me ha inspirado en mi trabajo y aunque estoy lejos aunque viajo por todo el mundo me siento profundamente granaina y da igual donde vaya siempre que me dicen de donde eres yo soy de Granada y tengo que dar las gracias a mis padres sobre todo porque desde que tenía seis o cinco años o seis años les dije quiero ser bailarina quiero ser bailarina lo tenía clarísimo que quería ser bailarina y ellos me dejaron ser bailarina me apoyaron me dejaron irme a vivir a Nueva York cuando tenía 17 años con el miedo que da dejar a una niña irse confiaron en mí confiaron en mi pasión y les tengo que dar las gracias realmente por haberme acompañado en toda mi carrera y también quiero dar las gracias a toda mi familia granaina que siempre me han seguido y siempre han llenado los teatros por todas partes y sobre todo cuando vengo a Granada siempre están hoy están todos aquí lo sé y les doy las gracias porque siempre siempre han estado conmigo y en mi corazón y muchas gracias porque la ciudad de Granada no se olvida de mí se concede por acuerdo del pleno del 29 de noviembre del 2013 la medalla de oro al mérito por la ciudad a doña Carolina Ruiz Buenas noches excelentísimo señor alcalde buenas noches a todos bueno para empezar estoy súper feliz de poder estar hoy aquí presente como bien sabéis viajo por todo el mundo y mi trabajo no me deja mucho tiempo para poder pasar los días que me gustaría aquí en Granada llevo el nombre de Granada y también de Sierra Nevada por todo el mundo junto a mis competencias y lo más maravilloso que puedo sentir cuando digo que soy de Granada es que muchísima gente conoce esta ciudad todos los que la conocen me dicen que suerte tengo de vivir en Granada y no solo por la maravillosa ciudad que tenemos por el palacio de la Alhambra por tener Sierra Nevada tan cerca por tener la playa tan cerca por donde está Granada sino también por la gente que vive en ella agradezco este premio sobre todo quiero quiero dedicárselo a mis padres y quiero dedicárselo también a todos mis amigos que hoy muchos están aquí que han venido a acompañarme en esta noche y sobre todo quiero decirles lo que significa para mí volver siempre aquí a Granada entre competencia y competencia para recargar pilas para sentir toda la energía positiva que recibo de todos estos conocidos que es la fuerza que luego me llevo para mis carreras y para sacar lo máximo de mí nada más ojalá pueda seguir durante muchos años siguiendo llevando el nombre de Granada por todo el mundo porque realmente me honra gracias el pleno de la corporación en sesión del 29 de noviembre de 2013 acuerda conceder la Granada de Plata al colegio Nuestra Señora de la Consolación recoge la distinción la hermana Genoveva Bueno directora del colegio de la Universidad a iniciar estas palabras con un agradecimiento expreso a los organizadores de estos premios, de manera especial a don José Torres Hurtado, alcalde de la ciudad de Granada, a todo su grupo de gobierno y a todas aquellas personas que han intervenido desde su buen hacer a esta distinción para el Colegio Nuestra Señora de la Consolación de Granada, ubicado en el barrio de Las Chanas. En primer lugar, quiero expresar mi más sincera felicitación a todas las personas y entidades nominadas para estos premios. Todas ellas son un claro ejemplo de preparación, esfuerzo, superación personal desde los diferentes ángulos que nos ocupan. Permitidme esta tarde de manera especial a Susana, alumna y exalumna nuestra. El acontecimiento de esta tarde me permite agradecer públicamente el esfuerzo y el apoyo de todas las personas e instituciones que han hecho posible que pueda estar hoy recibiendo este galardón como directora actual del Colegio. En particular, quiero hacer una mención especial a mi familia religiosa, las misioneras Agustinas Recoletas, representadas esta tarde por la Superiora General y la Superiora Provincial, hermanas Miriam, Neira y José Fariza. A la madre Carmela Ruiz, una de nuestras fundadoras, ya fallecida. Y a su sueño, que fue el germen allá por el año 1961, cuando pensó en un parvulario para el barrio de Las Chanas y que comenzó a funcionar en febrero de 1962. Recordar aquel grupo de religiosas mujeres intrépidas y valientes, en el alma y en el cuerpo, algunas presentes en este teatro esta tarde, que desde su inicio supieron dar respuesta a las necesidades de los barrios de Granada y desde su precariedad, sobre todo económica, escolarizar a muchos niños y adolescentes, llegados a nuestra ciudad por la migración que se producía del campo a la ciudad en aquellos años. Quisiera que este reconocimiento que se hace hoy al colegio fuera extensivo también a todos los profesores y profesoras, hombres y mujeres que han sabido dar lo mejor de sí mismos, que dedican su tiempo y esfuerzo e ilusión y, en definitiva, su vida al servicio de la educación, a las asociaciones de padres, de alumnos, que desde 1972, de forma ininterrumpida, han venido apoyando y trabajando codo a codo con la dirección del colegio y que en nuestro caso tiene el mérito de haber sido la segunda APA creada en Granada. Recibo con mucha ilusión este reconocimiento por su significado. Son ya más de 50 años de presencia en el barrio, en donde hemos atendido a casi tres generaciones. En sus aulas, talleres, laboratorios, patios y pasillos, hemos trabajado junto a personas con valores y afanes semejantes a los nuestros y a los que hoy quiero rendir un homenaje. Nuestra acción docente y educativa se inspira en una propuesta coherente de valores y expresa una vivencia de actitudes que nuestros alumnos no solo aprendan a pensar y hacer, sino también a ser y a compartir. Aprender a ser y a compartir es tanto como señalar las dos metas de la pedagogía agustiniana, a las que se llega por el camino de una educación en valores. Sin más, quiero dedicar este premio a todas las hermanas que han formado parte de la congregación, al profesorado, a los padres y madres que nos han acompañado y nos acompañan en nuestro caminar cada día. A todos los alumnos y alumnas que se han formado en el Colegio de las Monjas de la Chana, como cariñosamente se nos llama, y a los que formarán parte de nuestro futuro. Ellos son hoy y seguirán siendo mañana verdaderamente nuestros protagonistas. Muchas gracias a todos. Por acuerdo del 29 de noviembre del 2013, se concede la Granada de Oro a Cervezas Alhambra. Recoge la distinción don Alberto Rodríguez Toquero, director general del Grupo Maus San Miguel. Excelentísimo señor alcalde, miembros de la Comisión de Honores y Distinciones, autoridades, señoras y señores, Muy buenas noches a todos. Quiero empezar por felicitar a todos los premiados esta noche en este acto en el que estamos. Para mí es una auténtica satisfacción estar aquí en Granada esta noche para recibir y agradecer en nombre de Cervezas Alhambra esta distinción que para nosotros tiene un gran valor y que supone un reconocimiento a la estrecha e histórica vinculación que hemos mantenido en Cervezas Alhambra con esta maravillosa ciudad. Las raíces de la compañía en Granada se remontan a sus orígenes en 1925, casi 90 años de actividad contribuyendo de manera relevante a la economía, a la vida social, cultural de esta ciudad. Como parte de nuestro compromiso siempre hemos apoyado iniciativas que puedan aportar valor a los ciudadanos estando vinculados en momentos más emblemáticos de esta ciudad a través de nuestros patrocinios y mecenazgos y, como no, a través de la presencia de nuestros productos en muchos establecimientos y ayudando, acompañando a los ciudadanos de Granada a disfrutar momentos de ocio y momentos de relax con sus amigos y con sus familias. Hemos invertido de manera decidida en el desarrollo de nuestro negocio y en nuestro centro de producción apoyando en todo momento a los hosteleros granadinos, tan importantes en el tejido económico de esta ciudad. Como muchos de ustedes saben, Cervezas Alhambra, desde hace siete años aproximadamente, pertenece, os integró dentro del Grupo Mausa Miguel. Para nosotros, dentro del Grupo Mausa Miguel, es todo un orgullo tener esta cerveza granadina y llevarla y darla a conocer y extenderla a otros muchos puntos de España y a otros muchos puntos fuera de España, donde sepan todos ustedes que la cerveza es reconocida y es muy apreciada por los consumidores. Más de 130 profesionales componen el equipo hoy de Cervezas Alhambra y, por eso, en su nombre quiero agradecer este galardón. Pero, además, también quiero felicitarles a ellos, no solo a los 130 que componen hoy la plantilla, sino a todas las personas que han dedicado muchos momentos de su vida, muchos momentos difíciles, muchos momentos duros y muchos momentos con alegría al desarrollo de esta compañía. Sin duda, sin su esfuerzo y sin su dedicación, que haga garantizado la excelencia de los productos de Cervezas Alhambra, hoy no tendríamos este reconocimiento. Gracias a la ciudad de Granada por este reconocimiento y que sepan que recibir este galardón, lejos de hacernos arrogantes, lejos de hacernos creérnoslo, lo que nos anima es a seguir mejorando. Y con ese compromiso, aceptamos de muy buen grado y muy honrados este reconocimiento. Muchísimas gracias a todos. Por acuerdo del Pleno del 29 de noviembre del 2013, se concede la Medalla de Oro de la Ciudad de Granada a don Luis de Angulo Rodríguez. Gracias. 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 Quiero igualmente darle la enhorabuena a todos los que han sido distinguidos. Aquí en Granada nació toda mi familia Angulo, que cuenta con una larga lista de abogados, decanos y servidores públicos, decanos y servidores públicos. Mi bisabuelo fue decano y diputado en corte. Mi padre, decano, senador real, decano y director general de Justicia de la UCD. Yo mismo, decano y director general de Seguros del Ministerio de Hacienda. Y mi primo José María, que nos acompaña, ha sido igualmente decano. Mi hijo son todos los tres hombres y mujeres de derecho. Como Dios manda. El mayor tiene la misma cara que su tatarabuelo, pero sin las patillas de Alfonso XII. Gracias. Gracias. Gratitud debo también a nuestra facultad de Derecho, en la que me licencié con grandes maestros, de los que he de destacar al profesor Miguel Mato, como al profesor Walter Villavi de la Universidad de Bolonia, donde me doctoré. A la Cátedra de Derecho Mercantil, de la que estoy jubilado, dediqué buena parte de mi tiempo. No sé si lo mejor de él, pero desde luego de lo más entretenido. También he de expresar mi agradecimiento a los compañeros que en 1985 tuvieron la idea de elegir medicano del Colegio de Abogado. También a quienes me llevaron al Consejo General de la Boasía Española, donde sigo perteneciendo. Y quienes me dijeron para la Mutualidad General de la Boasía, entidad que presido desde hace 18 años, con un éxito grande que se debe al esfuerzo común de todos los que por ella trabajamos. Pero recuerdo que los cuatro decanos que entonces coincidimos en la Junta, y hoy estamos todos aquí, trabajamos mucho y bien. Hicimos del colegio casa de pensamiento y de acción. El abogado, cuando se entrega al puro placer del pensamiento, casi toca la inmortalidad. Pero luego se encarna con su cliente y se arraiga en los problemas de su pueblo y de su tiempo. Y es que nunca faltan las injusticias que, en palabras de Antonio Gala, a los propios dioses hace dudar de su divinidad. También he de agradecer a nuestra Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, cuya restauración promovimos un grupo de compañeros bajo la presidencia de Juan Linares, luego de Eduardo Roca, y en los últimos nueve años padecen la mía. Su buen funcionamiento ha sido posible siempre por el apoyo del magnífico grupo de su académico. Agradecimiento, por último, a María Ángeles, mi esposa, que me ha permitido de nuevo renacer y seguir rehabilitándome como un enfermo en constante trance de curación, a quien el trabajo le sana. Y termino. Hoy hemos de superar las líneas que separan la demagogia y la honestidad, y hacerlo con una dosis tolerable de convivencia. porque, como señalara Jean Monnet, la labor de los buenos políticos será siempre hacer posible mañana lo que hoy parece imposible. Que todos lo vean. Gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Ahora ya continuará el desarrollo de esta ceremonia con la última entrega, medalla de oro, la intervención del alcalde de la ciudad. Llegado al final de este acto, pues como todos los años, cuando está acabando el mes de enero, la ciudad de Granada hace entrega en este bonito teatro Isabel la Católica de las medallas de las distinciones que ha habido a lo largo del año anterior, en este caso del 2013. Yo quiero empezar felicitando a la Comisión de Honora de Distinciones y a su presidente porque la labor no es fácil. Granada está llena de personas que se merecen o de instituciones que se merecen cualquier distinción que a los ciudadanos de Granada, que sois quien la dais, se las den. Por lo tanto, el seleccionar un número que siempre tiene que ser reducido y muy inferior a lo que de verdad deberían de darse, pero cuanto más pequeño es, más mérito tiene y más importante es. Por lo tanto, no es fácil el seleccionar. Sí, no lo hace fácil la propia sociedad porque es la sociedad granadina la que a lo largo del año pues manda sus comunicados. Nos gustaría que a tal institución o a tal persona se le diera distinción por esto, por aquello y eso os sirve de guía y creo que esa guía es buena y además lo hacéis bien. Creo que el ramillete, perdonad la expresión, de hombres y mujeres, instituciones que hoy le hemos dado el galardón es espléndido y magnífico. Y por decirle algo a cada uno y por empezar por Susana, que está ahí con carita diciendo yo no me lo merezco, sí te lo mereces Susana, porque Susana representa a esa generación de hombres y mujeres que en la ciudad de Granada han sido capaces de arriesgarse nada más y nada menos que a meterse en el mundo del negocio. El mundo del negocio, aunque parece fácil, de fácil nada y mucho más si además se meten en el mundo del negocio, del diseño, de la moda, donde la competencia es terrible, donde los grandes nombres, los gurús de la moda que aparecen arrasarían o quieren arrasar pues todos los gustos, todas las ideas. Y ahí está Susana con su marca, con su buen hacer, con sus magníficos diseños, abriéndose camino, camino abierto y muy bien Susana, enhorabuena, en ese mundo tan difícil que es la moda. Y además yo tengo que agradecerle en nombre del Ayuntamiento de Granada, que es igual que en nombre de la ciudad, que siempre que hemos recurrido a ella, para que nos haga algún diseño para algunas azafatas o azafatos, que haya que tener en algún acto importante de la ciudad de Granada, ahí ha estado Susana con su generosidad haciendo esos trajes y además regalándoselos a la ciudad de Granada. Por lo tanto, Susana, te mereces de verdad, aunque me decía en bambalinas, no, si yo esto no me lo merezco, sí, sí, de verdad que sí. Además, la comisión no se equivoca nunca, o sea que seguro, seguro que sí. Cuando ha empezado a hablar Manolo Garrido, a mí me ha recordado mis años mozos cuando se oía aquello de AJ16 Radio Granada. Ha llovido desde entonces. Y esa voz que nos ha llevado la música a lo largo de tantos años, yo le preguntaba, decía, pero también hiciste algo de deporte, porque yo creo que lo has hecho casi todo en radio, casi todo, bueno, es decir todo. Pero realmente lo que hoy le agradecemos a Manolo Garrido es esa generosidad, ese buen gusto, ese saber hacer que a lo largo y ancho de tantos años de su vida y de la provincia de Granada no ha hecho tantas horas agradables al lado de una radio con su voz y su música que la entendía y la entiende perfectamente. cuántas horas, pues, han podido estar trabajando con la música al lado, incluso estudiando o simplemente yendo en el coche y que nos ha hecho compañía a todos a lo largo de muchos años. Que sigas muchos años más, que podamos seguir oyéndote, porque tu voz es inconfundible y nada más que salir ahí, pues a mí me recordó hace muchísimos años eso que empezaba siempre AJ16 Radio Granada. Enhorabuena, de verdad, Manolo, enhorabuena. Bueno, para que no me deje ninguno, hay una cosa que a mí me gusta, yo creo que a muchos españoles y granadinos les gusta, que es un buen vaso de vino. Y realmente Granada, que había tenido, porque cualquiera que lee la historia se da cuenta que a lo largo de la historia, esta Granada tan antigua, tan vieja, pues había tenido buenos vinos y nombres de vinos a lo largo de muchísimos años atrás. Tan es así que en la Alhambra, no sé si porque se bebía allí buen vino, pues está la puerta del vino. Seguramente sería donde se vendía el buen vino de aquella Granada de antes. Pero luego hubo un bajón en el cultivo de los vinos y realmente Granada no figuraba en el mapa de las provincias que podían tener vinos buenos. Y la cultura del vino, hay muchas naciones, muchos territorios del mundo que se conocen y son famosos por determinados vinos. Y un grupo de personas absolutamente altruistas, porque la verdad yo no sé si le ganáis dinero al vino o no, pero yo creo que no, porque realmente le echáis más cariño que otra cosa. Pero sí habéis conseguido situar otra vez a Granada en el mundo del vino, en el mapa de los vinos, de los vinos más bien de autor que otra cosa, porque las tareas que hay no son muchas, pero sí la calidad de esos vinos, fantástica. Y la variedad, porque pocos territorios habrá en el mundo en donde se pueda estar cultivando vino a 200, 300 metros con las brisas del mar y a los 2.000 y pico metros de altitud en los páramos ya casi desérticos de la zona norte del territorio de Granada. Eso hace que la marca vino de Granada tenga un especial significado y sobre todo una especial variedad que los hace estupendos y distintos. Y eso creo que hace que hoy os podamos dar aquí ese reconocimiento y sobre todo el aliento para decir, vamos a seguir hacia adelante, que un buen vaso de vino a nadie le amarga el gusto. Y que los sigáis dando esos buenos vinos y sobre todo esa categoría de territorio de vinos. Aquí aparece como don Horacio Rébora. No, tú eres tato. Yo creo que Horacio, a ti te pasa como a mí. Si me dicen José no contesto. Y a ti te pasa y te dicen Horacio seguro que no vuelve en la cara. Tato es tu nombre. Tato no es granadino, pero es argentino. Y yo creo que ha hecho más por la unión de Granada y Argentina con su tango y su cariño a esta tierra que por muchas embajadas que queramos poner o hermanamientos que queramos hacer, tú sí que has hermanado a esta tierra con Argentina a través de ese tango, esa música porteña tan famosa en el mundo, tan espectacular. Y que aquí en Granada has conseguido que el festival de tango de Granada sea conocido mundialmente. Incluso quiero recordar que se hizo un festival mundial de tango en Granada alguna vez, ¿no? Unos años atrás. Por lo tanto, ha sido un año Granada el centro mundial del tango, ni más ni menos, gracias a Tato, como yo le digo cariñosamente. Y estamos ya en la siguiente edición, que creo que es la 26, creo que es en marzo, ¿no? Por ahí. Estamos ya presentándola. Y además, ha sido tan bueno que a pesar de las restricciones económicas, lo que ha hecho ha sido mejorar las ediciones con menos presupuesto. O sea, que a lo mejor estamos encaminados a que no todo se hace con dinero, sino con buen gusto, como tú tienes, y sobre todo con esa capacidad de traernos a gente fantástica, a deleitarnos con el tango, pero no nosotros solos, porque viene muchísima gente de fuera de Granada en ese festival de tango que tú organizas también. Así que ya como eres un granadino más y además, galardonado por la ciudad, pues este año tienes que volcarte ya, vamos, una cosa estupenda va a ser eso. Que venga todo el mundo a ver el tango, que verán que no es falso lo que estoy diciendo. Y aprovecho para hacerle propaganda al festival. Don Antonio López Baraja, todo el mundo, y a él le gusta hablar ahora, y ha estado hablando, de su actual ocupación, que es el Banco de Alimentos. Pero don Antonio forma parte de esas cabezas privilegiadas que Granada da con bastante frecuencia, con mucha frecuencia, y que desde su estudio de ingeniería de telecomunicación, que ahora todo el mundo tenemos un móvil y sabemos muchas aplicaciones y ordenadores, pero don Antonio forma parte de ese grupo de ejecutivos que tuvo Telefónica en su momento y que permitió que Telefónica, cuando España se abre, en la época ya democrática, se convierta en una multinacional de las primeras, por no decir la primera multinacional de la telecomunicación del mundo. Y eso lo hicieron personas como Antonio, en esa época en donde todavía no era tan avanzada el mundo en la telecomunicación, pero ellos estaban ya trabajando en ese futuro que hoy estamos disfrutando. Pero es verdad que Antonio, que podía estar muy a gustito ahí en su casa magnífica del Albaicín y disfrutando de su jubilación, sin embargo, se ha convertido en un director de porteadores, porque lo que son el Banco de Alimentos son realmente unos porteadores, que es que son millones de kilos los que sois capaces, los voluntarios del Banco de Alimentos, contigo a la cabeza, de portear día a día, desde los sitios donde los dan, a vuestros almacenes y de vuestros almacenes a las familias que los necesitan. Por lo tanto, la labor, pensándolo bien, tiene una doble labor, el suministro de alimentos y el ejercicio físico que le haces a tus colaboradores, porque los tiene fenomenal desde el punto de vista físico, con todo ese trabajo que hace de miles de kilos, millones de kilos, que hacen todos los años, pero sobre todo esa labor humanitaria tan necesaria ahora mismo, y que lo hacéis también, y que tanto agradecemos a todos los granadinos, y especialmente a los que estamos en las instituciones, que son los que nos vienen a decir que necesitamos, y siempre que nos piden que necesitamos, ahí estáis para, cuando os decimos, nos han pedido aquí, de allí, ahí estáis para atenderlos y suministrarlos. Por lo tanto, Antonio, que no te jubiles, que sigas mucho tiempo en el Banco de Alimentos, y que seas lo eficaz que eres recogiendo para lo repartir, y que eso es lo más importante, y que no te fallen los porteadores, porque si no, la vamos a liar. Bueno, y ahora llego a mis mujeres. Blanca Lee, a que Blanca Lee cualquiera que la vea por cualquier parte del mundo, nada más que ve, la dice, esa niña tiene que ser granadina, nada más que por su cara, su arte, su corazón y su estilo, seguro. O sea, no hace falta que lo diga, y lo va diciendo además. Y te conoces más en el mundo entero que en nuestra tierra, como suele ocurrir. En este caso, Blanca es una mujer que es todo un espectáculo en todos los centros culturales de danza, interpretación, música del mundo entero. Y en Granada de vez en cuando la vemos. Hace unos años, ministres por aquí, con motivo del festival, creo que fue, y realmente es un espectáculo. Y muchas gracias por esa embajadora tan espléndida, tan guapa, y tan linda que tenemos por el mundo entero a través de Blanca Lee. Muchas gracias, y sigue así muchos años. Y la fuerza del sur, Carolina. Carolina es la fuerza del sur. O sea, el sur del sur. Nosotros tenemos la suerte en Granada de tener esa magnífica Sierra Nevada, que permite que mujeres como Carolina, pues, estén triunfando en el mundo entero. Pero no es cosa fácil lo que hace Carolina, porque en el mundo entero, allí en las zonas donde hay frío, nieve y grandes montañas, hay miles y miles y miles de esquiadores que todos quieren ser campeones del mundo. Y esa competencia es enorme, porque Carolina se enfrenta con las mejores pistas del mundo, las mejores estaciones, con los mejores esquiadores, con los mejores medios, y ahí desde el sur, desde aquí, casi, casi en el sur del sur, sale Carolina, y es nada menos que campeona de esquí, y nada menos que de velocidad. Va mucho más allá que un Ferrari. Al Alonso le vas a ganar cualquier día a velocidad. Así que, gracias, Carolina, porque eres una granadina que nos sentimos muy orgullosos, que siga muchos años. Y ahí está la Olimpiada. ¿Vamos a ir a por la medalla? Seguro que sí, ¿verdad? Ah, por ella vamos. Desde Granada, el abrazo y la fuerza para que la consiga. Muchas gracias, Carolina. Mis monjitas. Estas son mis monjitas. Bueno, nuestra señora de la Consolación, que como tú bien has dicho, es el Colegio de la Chana de las Monjas de la Chana, como os conoce todo el mundo, 50 años educando, son muchos años educando. ¿Cuánta gente de Granada os tiene que agradecer, os tenemos que agradecer, ese trabajo desinteresado, poniendo vuestro trabajo, vuestro patrimonio, todo vuestro esfuerzo en educar miles y miles y miles de niños, entre ellos Susana, y no te ha salido muy mala, ¿eh? Entre ellos Susana, que la ha dicho ella misma. Por lo tanto, la sociedad de Granada tiene que agradeceros que llevéis 50 años trabajando. Y como no le vamos a poner puertas a la Providencia, pues que sigáis muchísimos años más ayudándonos a formar nuestros niños y nuestras niñas en esta ciudad tan maravillosa que es Granada. Muchas gracias, de verdad, y darle un abrazo a toda la congregación de parte de este ayuntamiento, especialmente de Talcarte. Muchas gracias. Bueno, cerveza de Alhambra, 1925, ni más ni menos. Esa fue la fecha de la Fundación, pero esa es la cerveza mejor que hay ahora mismo en España, yo diría que en el mundo. Es una cerveza sensacional. Achucha un poquillo. Achucha un poquillo. Pero bueno, para eso se toma una cerveza, ¿no? Bueno, fijaros lo que es que una fábrica pequeña, una fábrica que nació en 1925, con el movimiento de convulsión, diría yo, que ha supuesto en los últimos años todo el mundo empresarial, en donde unas marcas se han absorbido a otras, han sido compradas por unas, por otras, han cambiado el nombre, han quitado la fábrica. O sea, qué fuerza tienen nuestras cervezas Alhambra, y eso hay que agradecérselo a los actuales propietarios, que a pesar de todo eso, cerveza Alhambra sigue siendo cerveza Alhambra, y además ni más ni menos que con esas cervezas, que es verdad, no es que lo diga yo porque soy granadino, es que me lo dicen por ahí fuera, qué magnífica cerveza es la cerveza Alhambra. Hay quien dice que es por el agua de Granada. O sea, posiblemente voy a ser el presidente más agra, o sea, que también el agua es buena, ¿no? Pero no, es el tesón de esa empresa de no querer desaparecer. Y yo lo único que deseo y os pido es que ese proyecto que tenéis, que lo sé, que lo he vivido con vosotros, de en cuanto a la situación económica mejore y se pueda, pues hacer esa gran fábrica, que sé que tenéis el deseo de hacerla en Granada, para que cerveza Alhambra no solamente siga siendo lo que es, sino mucho más de lo que es, tanto en producción como en tecnología y en calidad, difícilmente, pero si se puede mejorar, adelante. Así que muchas gracias por esos puestos de trabajo que dais y ese nombre tan estupendo que a través de nuestro gran monumento a la Alhambra hacéis a lo largo y ancho del mundo, porque es a lo largo y ancho del mundo donde tenéis la cerveza. Yo la he visto en Nueva York, cerveza Alhambra. Por lo tanto, allí está, por lo menos, y en algunos otros sitios. Y mi amigo Luis, porque mi amigo Luis es mi amigo Luis, conozco a su familia, a él personalmente, desde hace muchos años, y realmente pertenece a ese mundo que tanto queremos y que nos sentimos tan orgullosos los granadinos, que es el mundo intelectual de Granada, a través y formado fundamentalmente por su universidad, de la cual nos sentimos muy orgullosos, que Luis ha sido catedrático, será siempre catedrático, porque los catedráticos son siempre catedráticos, y sobre todo de esa facultad de Derecho que tantos y tantos juristas habéis dado, no solamente para Granada, sino que hemos podido exportar, ahora que está muy de moda la palabra, exportar a muchas partes de España y del mundo. Eso es lo que representa Luis, una familia de juristas, y él especialmente, además de un magnífico jurista, una gran persona, y con mucha fuerza. Luis, sigue así, muchas gracias por todo lo que has enseñado y por todo lo que has puesto de maestro en el mundo del Derecho de Granada. Y poco más, que si no me voy a enrollar demasiado, otra vez más el agradecimiento a la Comisión de Honoras y Distinciones, y me pone Juanito aquí, Juanito, yo le digo cariñosamente a Juan García Montero, a don Juan García Montero, Juanito, una nota que dice que ahora vamos a quedarnos quietecitos un momento, porque va a pasar la banda municipal para interpretar el himno de Granada, y después nos haremos una foto de familia. Así que ahora podemos tertuliar un poquillo mientras se instala la banda municipal. Muchas gracias y felicidad y enhorabuena. Mientras esto ocurre, mientras se ubica la banda municipal para escuchar los himnos oficiales, recordamos esas palabras del alcalde de felicitación a todos los galardonados en el día de hoy. De manera especial nos quedamos con esa frase del presidente de la Comisión de Honoras y Distinciones, don Juan García Montero, que ha sido el trabajo arduo de seleccionar a los galardonados, porque es una tarea difícil, ha dicho, para esta Comisión de Honores y Distinciones, ese señal, las solicitudes que se reciben y lógicamente también los que tienen o alcanzan esta distinción. Es el momento ya de los himnos oficiales para clausurar este acto. La Comisión de Honores La Comisión de Honores y Distinciones 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 y Distinciones La Comisión de Honores y Distinciones de Honores y Distinciones La Comisión de Honores y Distinciones de Honores y Distinciones La Comisión de Honores y Distinciones La Comisión de Honores y Distinciones y Distinciones. momento ya concluye. Muy buenas noches, que sepan siempre que en la sintonía de TG7 podrán encontrar una mano tendida para informarles y contarles las cosas de Granada. Que descansen. ¡Gracias! ¡Gracias!